Informamos, fue asesinado un comerciante del mercado Ignacio Zaragoza del municipio de Amozoc. En respuesta, un numeroso grupo de comerciantes bloqueó la carretera federal y por unos minutos también la autopista provocando caos en esa zona. Este día, los vendedores se reunieron con los mandos de las policías federal, estatal y municipal para exigir mayor seguridad. Por el momento, acordaron que el municipio apoyará con 50 mil pesos en los gastos funerarios de los deudos de la víctima. En tanto, mañana se reunirá nuevamente una comisión de comerciantes con autoridades y alcaldes de Amozoc, Acajete, Tepeaca y Acatzingo para analizar un pliego petitorio.